En cuanto a la postproducción, que es la otra fase que vamos a ver ahora, hay que destacar que hicieron dos maquetas bastante espectaculares. Una es la que hicieron para las tomas de la avalancha, que es esta que vemos aquí, y aquí hay que destacar que hay un efecto especial, que no sé si os habéis dado cuenta o no, pero bueno, lo voy a comentar, que es que se combina con un efecto óptico que se llama, que es meter en una impresora óptica dos metrajes y combinarlos, ¿no? Por uno está la maqueta de los pinos y en la parte inferior de la pantalla está parte de la avalancha. Eso se encargaba Cliff Cooley, que también era un veterano de la saga, que por ejemplo un Wolfinger hizo meter en los ojos de Bonita, la chica de este teaser, a Capungo, el que ataca, que pone en la bañera, se le ve reflejado en los ojos de la chica. Eso se hizo también con una impresora óptica. Pues aquí lo mismo, la combinación de dos metrajes nos hizo Cliff Cooley, que es uno que ha trabajado en muchas entregas de la saga. Y otra maqueta espectacular es la del Piz Gloria. Esto lo hizo Sid Cain, que es el que veis aquí en pantalla, que era el sustituto de Ken Adam en esta ocasión, el diseñador de producción mítico de la saga, son los que hacen los decorados sobre todo, pues en este caso también hizo esta maqueta, que es la que explota al final de la batalla. Luego la explosión la hizo John Stairs, que era el que hacía los objetos especiales también en muchas películas. Había explotado, por ejemplo, la guarida del Dr. No, llevaba trabajando desde el Dr. No, el John Stairs. Bueno, pues esta maqueta la hizo Sid Cain, que era la mano derecha de Ken Adam en las películas anteriores. Pues cuando no estaba que nada, ascendía, digamos, al primer puesto de diseño de producción. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cómo se obtuvo el foso del cuarto de máquinas del teleférico que veis aquí en esta imagen? A. Es un main painting, las famosas pinturas sobre cristal. A. Es una maqueta añadida por pantalla azul, es decir, George Recy me está viendo en realidad una pantalla azul. C. Es una maqueta añadida por retroproyección, es decir, George Recy me está viendo en directo ese fondo porque le están retroproyectando. O. D. Es un decorado con un espejo. Bueno, pues la respuesta correcta es A. Es un main painting, pintura sobre cristal. Os lleváis un punto. Bueno, pues aparte de este main painting, otro también muy espectacular de esta película es este otro, que realmente no nos lo parece porque está muy bien hecho. Es la cueva en la que está el cadáver de Campbell. Esto en que consiste, realmente pintan un cristal a pincel y luego proyectan solamente la parte del actor. Pero proyectan en una parte que dejan en negro la parte o el color que sea, proyectan solamente al actor y el resto lo completan. Por ejemplo, en la primera película de Star Wars les vino muy bien para construir solo la mitad izquierda del arcón milenario. La mitad derecha está pintada en un cristal. Entonces te ahorras construirlo físicamente en la segunda mitad del arcón milenario, por poner un ejemplo. Es un truco clásico del cine que se ha usado durante décadas y ahora ya no se usa tanto porque se hace todo por ordenador, ¿no? Pero antiguamente se hacía este truco para hacer decorados, para ampliar otros y aquí se usó, por ejemplo, para la cueva de Campbell y como he dicho antes, para el foso del puerto de máquinas que yo me he fijado además que parece que se hicieron varios distintos en función del ángulo de la cámara. En función de dónde está John Racingville, parece que se hacen varios porque cambia un poco la posición de las bombillas que hay en el foso y demás y así parece que el decorado es inmenso cuando en la realidad se les está en un decorado que igual mide dos metros. Está muy bien hecho. Aquí vemos que comentaba de este decorado que los engranajes no se hicieron de fibra de vidrio que es lo habitual, sino en madera de roble porque tenían miedo de que los engranajes igual no encajaran bien. Entonces madera de roble te permite cortarlos con una sierra y así limarles un poco en caso de que no encajaran. Se hizo una excepción en este caso. Aquí, por cierto, fijaos qué complicado era rodar en este decorado en concreto porque llevó dos semanas, igual que la persecución de Bosley o igual la carrera de coches. Era complicadísimo porque el camarógrafo Alec Mills se tenía que colgar con el actor de esta forma. ¿Por qué cuento esto? Porque había aquí un efecto especial, aunque no lo parece. Tenía que llevar un aparatejo. El camarógrafo que tenía un motor y que le arrastraba a la vez que el actor. Un aparatejo que luego le paraba cuando llegaba al final del cable. Esto lo hizo también el equipo de John Steers de efectos especiales. O sea, hay efectos especiales hasta en escenas que parece que no los hay. Y eso complica el rodaje y hace que escenas que aparentemente dices qué sencillo es esto. No, no. Nos ha llevado dos semanas igual que los rodajes exteriores. Otra cosa que hizo el equipo de efectos especiales de John Steers, las emetralladoras. No pueden usar ni reales ni de fogeo por el peso. Porque como no llevaban bastones, les desequilibrabas y pones mucho peso. Y entonces las hicieron de fibra de vidrio y eléctricas para provocar los chispazos de los disparos. Y otra cosa de efectos especiales, la de el decodificador de cajas fuertes. No existía nada parecido en el año 69. No había una informática que hay ahora. Entonces todo esto que vemos aquí, de que hace fotocopias, que abre la caja fuerte y no sé qué, estaba hecho con efectos electromecánicos. Bombillas, cosas así simples. Botoncitos y demás. Vamos con la sexta pregunta. ¿Cómo se consiguió que Volt acertara con el cuchillo en el despacho de Draco? A. Con un potente electroimán colocado detrás del calendario. B. Tirando del cuchillo con un cable e invirtiendo el metraje. C. Es un cuchillo dibujado fotograma fotograma. O D. Se contrató a un lanzador de cuchillos. Bueno, pues vamos a votar. A. Colocando un potente electroimán detrás del calendario. Tenemos un voto. B. Tirando del cuchillo con un cable e invirtiendo el metraje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C. Es un cuchillo dibujado fotograma fotograma. O D. Se contrató a un lanzador de cuchillos. 1, 2, 3 votos. Bueno, pues la opción correcta. ¿Ves? Tirando del cuchillo con un cable e invirtiendo. Colocer el punto. Bueno, pues este truco también es un efecto especial. De hecho, lo hizo el encargado de efectos especiales John Stess. Que, como he dicho antes, había trabajado ya en entregas anteriores. Se había llevado el Oscar, de hecho, a mejores efectos especiales por Operación Trueno. Más tarde se llamaría el Oscar por la primera película de Star Wars. Es el encargado que hizo las espadas láser también. Es un fenómeno del sector. Y, en este caso, hizo lo mismo que había hecho con Operación Trueno en esta otra escena. Clavar primero el cuchillo, colocarle un hilo y tirar el hilo hacia atrás. Si esto lo inviertes, parece que el cuchillo se clava en esa posición. Es un truco de lo más sencillo porque no había otra forma de hacerlo. Realmente habían contratado a un lanzador de cuchillos en el sede de rodaje. Lo intentó no sé cuántas veces, pero no había forma porque era un objetivo muy pequeño y había muchos metros de distancia por camino. En la escena tenía que acertar o al día 12 o al día 14, porque la escena dice que no da al día 13 porque soy supersticioso. Entonces, era un objetivo muy difícil de alcanzar. El experto de lanzador de cuchillos no había forma de que acertarlo y dijeron, venga, John Stills, hazlo con el truco que tú sabes y lo hizo igual que en Operación Trueno. En cuanto a John Barry, seguimos con la fase de postproducción. Vamos con la banda sonora. Comentó que quiso hacer una banda sonora lo más bondiana posible para que la gente no echará en falta la ausencia de Sean Conner. Y, de hecho, John Barry estaba en contra. A George Glass, le parecía una interpretación muy sosa, poco inspirada, no le gustó en absoluto. Y él, con la banda sonora, pues quiso suplir esa ausencia. Y, efectivamente, lo consiguió, porque casi todo el mundo dice, o una parte de la gente dice, que esta banda sonora es la mejor de las 11 que hizo para James Bond. Mucha gente coincide, incluyendo David Zarmel, futuro compositor de la franquicia. Lleva a declarar David Zarmel que las bandas sonoras que vinieron después de esta intentaron igualar la originalidad y la potencia de esta banda sonora. Y, bueno, pues la verdad es que quedó muy bien porque se llevó de maravilla con el director Peter Hunt. Resulta que Peter Hunt había sido violinista. Entonces se entendía muy bien en términos musicales y no discutían nunca. Se llevaron de maravilla. Le entregó las partituras que le encantaban a Peter Hunt. Y dice Peter Hunt que solamente se quejó de él en una única ocasión. Cuando John Barry le entregó una partitura para una persecución como muy bonita. Era una partitura demasiado bonita para una persecución. Parecía que ralentizaba la acción y esa es la única vez que se quejó y la modificó. Le entregó otra, quedó bien y ya está. El resto fue una colaboración entre director y compositor fantástica. Aquí también repitió, como había repetido también John Barry, Maurice Binder. El coronel Binder no faltó en esta ocasión. Y de nuevo entregó lo que entregaba siempre. La secuencia de títulos de crédito, el gun barrel y el trailer de la película. De todo eso se encargaba esta persona. Y aquí pues hay que comentar que la idea de que George Leyshny encara a la rodilla en el gun barrel se le ocurrió al propio Leyshny. Porque el director Peter Hunt le dijo tú hazlo como Connery, exactamente igual que Connery. Bueno, pues fue la primera toma y va Leyshny e hincó la rodilla sin permiso a nadie. Entonces se quedaron sorprendidos y bueno, pues ahora en la segunda toma hazlo como Connery. Y no le dio la gana. No le dio la gana las siguientes tomas que no, que yo lo quiero hacer en mi estilo propio. Estoy harto de que se me compare con Connery. Yo quiero hacer mi propio gol y no hubo forma de convencerle. Entonces como solo tenían para jugar con la primera toma en la que hincaba la rodilla y le había quedado un pelín mal porque al hincar la rodilla como que se tamalaba un poco al final se le quedó un pelín que se tamalaba. Lo que tuvo que hacer Maurice Bitten es congelar la imagen, que es lo que se ve en pantalla, para la imagen justo cuando hincar la rodilla. Entonces quizá por eso, luego cuando cae la sangre se le borra y queda la imagen en roja. Para disimular un poco el que había congelado la imagen. Cosa que no ocurre en los demás gun barrel, que la imagen sigue. Ese es un poco el pequeño efecto que podemos ver en ese gun barrel. Lo vamos a poner ahora para recordarlo. Y es la anécdota de eso. Que por camisonería de George Lashimi, él hincó la rodilla en el gun barrel. Y para diferenciarse del anterior James Bond. Y luego Binder comentó que tuvo la... Llegó a pensar en meter a Sean Connery en las imágenes que pasan por el verbo de arena en la secuencia de títulos de crédito. Pero enseguida lo descartó porque tenía miedo de que el escocés le fuera a denunciar. Entonces, todas las imágenes que vimos son de otros personajes. Nunca de Sean Connery. Vamos a ver el gun barrel para recordarle. Y creo que os fijáis sobre todo en ese detalle de que se congela la imagen y que luego él desaparece. Aquí, por cierto, esta persona que había visto caminando, que se refleja en el cartel, es el director de la película. Hace un cameo aquí nada más empezar la película. Quiso hacer ese detalle a los Hitchcock porque él era muy fan de Hitchcock. Vamos con el ámbito del doblaje. Hay dos anécdotas curiosas. La primera es que volvemos a escuchar la voz de Nikki Van Der Zee, que era una actriz de doblaje alemana que luego había vivido casi toda la vida inglesa. De hecho, se nacionalizó inglesa. Y que se le ha escuchado su voz en muchas otras chicas. Bueno, por ejemplo, en versión original es la voz de Ursula Andrés en Doctor No. Es la voz de Dominó en Operación Trueno. De Kissy en Solo Sería Dos Veces. Bueno, pues aquí es la voz de Olimpia, la pareja de Draco. Y luego de voces de fondo de personajes secundarios. Y luego es curioso la traición que hizo Peter Hunt a George Leshimi. Porque le dobló al australiano cuando se hace pasar por Sir Hilary Bray. En versión original, la voz que tiene Leshimi cuando se hace pasar por este personaje es la de George Baker, que era el actor que hacía de Sir Hilary Bray. Esto durante el rodaje no se lo dijo. O sea, George Leshimi, al contrario, recibía elogios por parte del director. Le decía, qué bien estás poniendo el acento británico. Luego, cuando llegó la premiere, se puso George Leshimi a ver la película y se quedó, vamos, le molestó muchísimo que le pusieran la voz de este otro actor. Pero fue decisión de Peter Hunt, una de las decisiones más controvertidas. Esto hay mucha gente a favor y mucha gente en contra de que el actor protagonista cambie de voz en mitad de la película. Por cierto, se dice que este actor fue escogido por Peter Hunt porque era su vecino. Séptima pregunta. ¿Por qué se prescindió de Leshimi en la campaña publicitaria? Porque resultó que Diana Rigg hizo un tour publicitario por todo Estados Unidos en solitario. No fue acompañada por George Leshimi. ¿Por qué fue esto? Esa es la pregunta que os quiero hacer. A. Porque era desconocido. B. Para generar expectación. C. Para restar importancia a la ausencia de Connery. O D. Porque había rechazado el contrato de siete películas. A. Porque era desconocido. Votos. Un voto. B. Para generar expectación. Otro voto. C. Para restar importancia a la ausencia de Connery. Otro voto. O D. Porque había rechazado el contrato de siete películas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pues efectivamente ya había rechazado las siete películas. Podéis coger la gema y escribirlo. Curiosamente los producciones ya le habían ofrecido el contrato antes de que se estrenara la película. Que era cuando se estaba promocionando. Y eso le ofrecían un millón de dólares más siete películas. Y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza cuando decía esto en las entrevistas de radio y en las entrevistas de televisión. Incluso en un programa de televisión se rieron de él cuando dijo no, no voy a seguir. Y todos ¡oh, oh, oh! Se rieron en el plató porque no se podían imaginar que alguien pudiera rechazar una oferta tan suculenta. Pero ahora vamos a explicar el porqué. Bueno, la premier fue real en esta ocasión porque ocurrieron los duques de Kent. Tuvo lugar en los cines Odeon de Leicester Square en pleno centro de Londres. Es el cine más típico de esta saga. La que más películas se han estrenado. Y bueno, pues algo que ya había ocurrido antes y que va a ocurrir después. Que acude a la realeza a ver una película de James Bond. Y aquí lo curioso del caso es que le dijeron a Leicester que si quería acudir tenía que afeitarse la barba y él dijo que no. Que yo no me afeito la barba porque quiero ir como George Leicester. No quiero ir como James Bond. Estaba harto de que le identificaran con el personaje. Otras veces le confundían o le querían asociar siempre a Sean Connery. La prensa la agobiaba en este sentido. Por la calle la agobiaba mucho el público. Entonces decidió dejarse barba para alejarse un poco de eso porque le estaban agobiando. Bueno, pues a pesar de que tenía prohibida la entrada a la Premier en el último segundo cogió un avión de Estados Unidos donde él, por su propia cuenta, estaba haciendo su propio tour promocional por las radios y las televisiones de Estados Unidos pagándose lo de su bolseño. cogió un avión en el último segundo y se presentó en la Premier Real y al final le dejaron entrar a pesar de que llevaba barba. Esa es la anécdota de la Premier Real. Pero yo digo que estaba muy, muy harto de la prensa porque con el otro rato todas las preguntas eran eso. Que si Connery, que si James Bond. Que si Connery, que si James Bond. No le trataban como George Leicester. Y eso le estaba matando. Y sobre todo las noticias falsas. No podía con las noticias falsas. La que más ha molestado siempre es, la que además se distribuyó mucho, que Harry Sandman la había despedido. Eso no lo aguantaba porque se había ido él. Se había ido él por dos razones. En primer lugar, por el consejo de su agente Ronald O'Reilly que era un empresario que también tenía una estación de radio y que, bueno, pues le había aconsejado que tienes que dejar el personaje porque en los 70 va a desaparecer con la temática que hay ahora en el cine la moda hippie que hay pues como que no pega con jismones te va a desaparecer. Tú mejor déjalo porque ahora con la fama que has conseguido vas a labrarte una carrera de condiciones y luego no fue así. Porque George Leicester luego ha hecho películas de serie B en Hong Kong y demás que no me han ido para mucho pero le gustó ese consejo no se arrepintió en ningún momento de este consejo y le siguió. Y luego la segunda razón es que el estricto contrato que le ofrecieron. Había un contrato que sí, que sonaba muy bien en principio siete películas de un millón de dólares pero luego había mucha letra pequeña de lo que podía y lo que no podía hacer. Y eso de que reestrinja la libertad a George Leicester lo llevaba muy mal. Yo lo había pasado muy mal durante el rodaje de la película. No lo habían dejado montar en moto. No lo habían dejado montar a caballo. No lo habían dejado esquiar. Eso lo llevaba muy mal. Y había muchas condiciones de ese estilo. Eso es lo que ha declarado en los últimos años, ¿no? Que lo rechazó por el estricto contrato que durante esas siete películas tenía que cumplir. No podía con eso y él dice actualmente que no se arrepiente de no haber hecho esas siete películas. Dice que a lo mucho sí que hubiera hecho la segunda para desmentir esa maldita noticia falsa de que la habían despedido. Porque es así que no la aguanta. Mucha gente sigue pensando que fue despedido. No, no. Quiero que se sepa que me fui yo. Eso es lo único que quiere que se sepa. Y para eso hubiera estado muy bien haber hecho la segunda. Pero en ningún caso hubiera hecho siete jamás. Otra noticia falsa que es la otra que no aguanta ni por asomo es que se llevaba mal con Dayana Rigg. Se llevaba de maravilla. De hecho, meses después de haber terminado la película Dayana Rigg le llamó a él para invitarle a que acudiera con el novio de ella a una casa que tenían en Ibiza para pasar unos días con él. Se han llevado de maravilla siempre y a él no le gusta esa noticia falsa de que se llevaba mal. ¿Cómo fue esa noticia falsa? Por eso resultó que durante el rodaje de la película habían invitado a la prensa a comer y le gastó la broma Dayana Rigg diciéndole en voz alta en la mesa de la comida George, estoy comiendo ajo espero que tú también porque luego iban a rodar una escena romántica. Bueno, pues una broma entre amigos. Pues esto luego la prensa británica lo tergiversó diciendo que la tres protagonistas se llevaba mal con el azón y para jolovarle se pone a comer ajo justo antes de una escena romántica. Fijaos que mal suena depende como lo expreses, ¿no? Este tipo de noticias no lo ha aguantado George Raccionibana por él sobre todo a raíz de haber rechazado el contrato de siete películas. Eso, la prensa británica se metió mucho con él porque rechaza a James Bond. Ese rechazo a James Bond se volcaron más contra él. Aparte que no había gustado su interpretación pero no gustó nada que rechazara a James Bond. Entonces fueron más a por él todavía sobre todo en Inglaterra pero también en Estados Unidos y eso pues es una cosa que no ha aguantado, ¿no? Lo de las noticias falsas. Total, que eso derivó luego cuando se estrenó la película en el 69 pues también derivó que claro, tantas reviews tantas críticas malas bajó también mucho la taquilla. Aparte que era una película más larga no tenía tantas sesiones a lo largo del día como las anteriores en vez de igual echarla cuatro veces al día pues solo la echaban tres a ver tres sesiones al día luego que sí era más seria más dramática que las anteriores no era tan espectacular como las de Connery y en aquel entonces gustaba más el espectáculo todo ese tipo de cosas derivó en que ha sido una de las películas que menos ganancias ha tenido junto al Hombre del Pistole Adoro y 007 Licencia para Matar eso sí es cierto pero hizo mucho dinero de hecho los productores estaban contentos con él y le habían ofrecido los 007 películas y querían haber seguido con él a pesar de que también se había comportado pues como un divo le he dicho antes, ¿no? pero querían haber seguido con él de todas formas pero todo eso derivó esa mala prensa en que se redujera bastante la taquilla y aparte que la película llegó en su día no gustó tanto actualmente todo lo contrario se ha revalorizado muchísimo la película suele estar en el top 5 en muchos rankings y está muy bien vista porque es de las más fieles a la novela original de Fleming es más creíble más realista más dramática es un cine que ahora gusta más ese estilo pero en los 70 perdón, en los 60 gustaba más ese espectáculo esa fantasía que venía de la etapa de Coner en cuanto a la interpretación de él eso sí que lo ha cambiado tanto sigue siendo muy controvertida sigue teniendo más detractores que defensores eso no ha cambiado tanto sin que más o menos la opinión parecida como en los 60 pero hay que decir que en los 60 tenía por ejemplo muchos defensores en Australia claro en su país natal las revios no eran tan malas porque era su país natal depende en qué país miremos en Estados Unidos fue nominado al globo de oro al mejor actor revelación hay otros por ahí también positivos pero es verdad que en general no gustó tanto la interpretación porque estaba detrás Sean Conley entonces en comparación pues resultaba soso no expresaba tanto con la mirada no era una interpretación tan buena era muy difícil las comparaciones con Sean Conley ese es un poco el resumen del estreno de la película y con esto termino esta charla espero que os haya gustado y gracias por escuchar aplausos